Gracias compañeros, un gusto saludarles. Don Mario Cafati me acompaña, viceministro de las MIPIMES. ¿En cuánto se espera el crecimiento que sea en este año 2020? Un gusto saludar. Muy buenas, mucho gusto. Sí, la MIPIMES del país estamos esperando que tenga un crecimiento histórico. El año pasado lo que pudimos tabular, porque la MIPIMES no se tabula porque hay informalidad y formalidad. En la parte formal, solo en el tema de mi empresa en línea, llegamos a tener más de 4.500 MIPIMES. En este año nosotros esperamos triplicar esa suma con todas estas iniciativas que el gobierno está poniendo en esta plataforma que hoy se llama Se Emprende. Estamos hablando de cerca de 12.000, 15.000 MIPIMES para este 2020. Bueno, la idea es superar esa meta, pero sí, llegar a 12.000 MIPIMES para nosotros va a ser un gran logro. Un MIPIMES sostenible, un MIPIMES con bastantes oportunidades y un MIPIMES que en realidad va a traer desarrollo económico para el país. ¿Se ha trabajado con las personas para que salgan de la informalidad y busquen el ámbito formal que les abre puerta al acceso al crédito? Bueno, nosotros seguimos trabajando en diferentes programas y proyectos que generan esta iniciativa de querer formalizarse. Yo creo que hoy más que nunca históricamente en el país se está dando la oportunidad de que una persona informal pueda formalizarse y todavía no tener que pagar impuestos por cinco años. Y eso en realidad va a ayudarles a poder darle sostenibilidad a su negocio. ¿Continúan sin pagar cinco años de impuestos ya con lo ampliado en el Congreso Nacional? Con lo ampliado en el Congreso tenemos dos años más de prórroga para que puedan entrar en la ley y esta ley les puede dar cinco años. Y esperamos pues que la gente entienda un poco lo que es esto, porque una cosa es tenerlo, otra cosa es entenderlo. Nosotros invitamos a todas esas personas que tienen sus dudas, que busquen a los centros de desarrollo empresarial de todo el país, que también se aboquen aquí a Crédito Solidario o a cualquier ventanilla del país, que les van a explicar un poco más de cómo trabaja esto. Bien, importante dato sobre las MIPIMES en nuestro país. Junto a Manuel Arroja, voy con ustedes.